Hola, ¿cómo están? Les habla Eva07 y aquí estamos con el desafío que nos dice, mira, vamos a buscarlo por aquí, es de guerra monstruosa, nos dice sobreviva monstruos en guerras monstruosas. Muy fácil, panas, miren el video completo, suscríbanse al canal si aún no están suscritos con la campanita activa para que no se pierdan videos como este y vamos allá con toda la información, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es pegar el código que está saliendo justo aquí arriba o también pueden irse aquí a modos de juego y en la parte de juega tu manera te saldrá Monster Wars, ¿ok? Es esta. La guerra monstruosa, guerra de monstruos es esta que tenemos aquí. De todas maneras ahí tienen el código, ya saben, panas, ahí arriba tienen el código para que lo peguen. Luego le damos en partida pública o privada, yo recomiendo en privada porque igual nos cuenta el desafío y de esta forma la vamos a poder hacer mucho más fácil, sin nadie que nos moleste, ¿ok? Entonces le damos a dar en privada y nos vemos en la partida. Ahora, una vez estemos en el mapa veremos algo como esto, donde lo primerísimo que tenemos que hacer es darle en iniciar juego, muy facilito, o esperamos a que termine el contador. Y ahora, chicos, la partida comienza en 3, 2, 1. Lo primerísimo que tenemos que hacer aquí, chicos, es acercarnos a este dispositivo. Tenemos que interactuar una vez con el dispositivo de color blanco y nos saldrá este recuadro. Tenemos que borrar todo y colocar el código EIVAX y darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que ya saben, chicos, todo el mundo con el código EIVAX. Claro que sí. Y gracias a todos por el apoyo. Ahora, gente, nos metemos en cualquier equipo, ¿ok? Por ejemplo, yo me voy a meter en el número 1, que es el verde, muy facilito, ¿ok? Aquí se me laggeó un poco el Fortnite. A veces como que el creativo está teniendo algunos problemitas, pero bueno, cuando entremos en el equipo, ahora lo siguiente sería recoger algo de material. ¿Cuánto material? No les voy a especificar porque lo que necesitamos es ir a eliminar los otros clombos. Porque se los explico, si ustedes lo hacen de partida pública, lo que tenemos que hacer, bueno, aquí está. Este juego consiste en eliminar los clombos de los equipos contrarios y que nuestro sobreviva. Entonces, por ejemplo, hay 4 equipos, ¿ok? Si destrozan el clombo de cualquiera de estos equipos, que no sea el de ustedes, por supuesto, estarían sobreviviendo a un clombo. Y así van avanzando poco a poco. Como ustedes están solos en esta partida, básicamente tienen que ir, por ejemplo, al equipo 2, luego al 4 y luego al 3. Y ya de esta forma ganarían la partida y también, por supuesto, completarían la misión, que es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como en este caso no hay nadie, no tengo que proteger mi clombo. Pero, por supuesto, si están contra enemigos y así, tienen que protegerlo y es más complicado. Por eso les decía que entran solos. Ahora, gente, vamos a empezar a construir. Me voy, por ejemplo, en este caso, a el equipo rojo para destrozar su clombo. Fíjense que a mitad de cada equipo hay un lugar como este donde podemos recoger algo de material, que en este caso es metal, que nos ayudará también para seguir construyendo. Ahora, chicos, ya estoy en este equipo y lo que tengo que hacer es tan simple como destrozar el clombo. Ya saben, chicos, vamos a darle picazos o podemos utilizar el arma, pero yo recomiendo darle picazos porque va a ser mucho más fácil. En menos de un minuto dándole picazos vamos a destrozar este clombo. Ok, chicos, fíjense que ya le queda muy poquita vida. Ok, a este clombo vamos a destrozarlo y para que ustedes vean que cuando lo destrocemos va a contar, mira, 1 de 3 para este desafío. Encima nos dan experiencia, ¿eh? Es un bugazo de XP también. Entonces ya luego tendríamos que ir a otro equipo, por ejemplo, al 4 y luego al 2 y ya completaríamos la misión, gente, al destrozar a 3 clombos o que los equipos entre ellos se destrocen 3 clombos. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.